y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión el día de hoy la gente de isotope está presentando su nuevo producto conocido con el nombre de audio lens tuve la fortuna de que hace unos días atrás la gente de isotope enviaron entonces este programa con su licencia respectiva para que estuviese trabajando con el mismo y les compartiese el día de hoy la revisión oficial del mismo en español vamos a hablar un poquito entonces de esta herramienta que nos ofrece cómo podemos sacar el máximo radito de la misma y les adelanto es una herramienta que va a estar gratuita a partir de hoy 9 de noviembre durante dos semanas ok todo por motivos de black friday entonces lo van a dejar dos semanas totalmente gratis te voy a dejar un enlace en la descripción para que te vayas y a través de salín puedes hacerte con una copia entonces de esta herramienta ahora si ves este vídeo posterior a las dos semanas de gratuidad pues tendrás que adquirir entonces ya el producto con el precio que el fabricante vaya a asignarle a través de ese mismo enlace podrás entonces adquirirlo con un descuento especial ok así que si lo estás viendo durante el tiempo de gratuidad te funcionará para descargarlo gratis pero si ya pasó el tiempo y lo estás viendo meses después pues simplemente a través de ese mismo link lo obtendrás con un descuento especial ok vamos a hablar un poquito de esta herramienta audio lens que nos puede ofrecer y por qué nace la razón es que la mayoría de productores musicales e ingenieros usamos en algún momento del desarrollo de nuestros procesos de mezcla y masterización canciones como referencias bien sea durante la etapa de producción durante la mezcla o masterización como les indico la referencia pues viene a ser ese proceso para comparar el rango dinámico y el carácter de una canción con las canciones de un género y estilo similar al sonido que nosotros deseamos alcanzar el rango dinámico y el carácter sónico de una pista de referencia normalmente se pueden usar para comunicar el sonido que buscamos en nuestras mezclas o en nuestros máster las pistas de referencia también son una buena manera de desarrollar entonces un vocabulario musical compartido cuando colaboramos en un proyecto con otras personas y audio lens viene a ser una herramienta diseñada para capturar ese carácter y esa esencia y esa dinámica de pistas que utilicemos nosotros como referencia de canciones que usamos como referencias es una herramienta realmente sencilla de utilizar puedes ver de hecho su interfaz de usuario es bastante simple pero poderosa internamente y en los resultados que se obtienen con la misma miremos un poco entonces su interfaz de usuario que nos ofrece claramente le voy a mostrar cómo se utiliza para que saques el máximo rédito a esta herramienta en tus proyectos musicales inicialmente tenemos en el heater parte superior la posibilidad de acceder al botón de captura presionamos este botón y nos indica la gente de isotope que lo recomendable es dejar que el audio se reproduzca durante al menos ocho segundos para que audio lens haga una captura correcta luego pues de la captura simplemente le damos stop entonces le das capturar él esperará por el audio que reproduzcas y cuando hayan pasado ocho segundos o más le da simplemente stop ok y él te va a preguntar allí en ese momento que si vas a guardarlo con un nombre específico en un momento lo vamos a mirar luego tenemos el piñón desde el cual accedemos a las opciones generales podemos visualizar los ayudas los tool tips podemos enviar datos de forma anónima a isotope para que mejoren la herramienta y te da información acerca de la licencia luego tenemos aquí para acceder a la ayuda como tal y esos son los tres botones que tenemos para manipular los tres controles y a la izquierda donde dice target es donde vas a almacenar todas las capturas que hayas hecho entonces de las distintas pistas que usas como referencia entonces vamos a probarlo como no quiero infringir copyright entonces voy a utilizar algunos de mis temas para esta labor ellos nos recomiendan que utilicemos canciones publicadas en youtube canciones de spotify apple music pues por la calidad en este caso voy a irme a youtube en este equipo no tengo yo utilizo deezer en este caso no tengo acceso a deezer en este equipo así que voy a irme a youtube mi álbum más reciente algo nuevo va a pasar al haber hecho mi mezcla pues evidentemente yo sé qué calidad tiene y hacen qué calidad lo subí evidentemente la plataforma siempre va a ser una compresión de los audios que subamos todas lo van a hacer youtube spotify apple hay una por allí que se llama tidal que utiliza en alguna ocasión que prometen que la música no hace ningún tipo de compresión así que podemos escucharla a la máxima calidad pero también llamamos un music nos ofrece la música en hd también sin compresión pero pues yo creo que tiene que ver compresión siempre para poder no solamente almacenar sino transmitir de forma óptima en especial cuando usamos datos móviles ese tipo de información en audio entonces voy a reproducir aquí uno de mis temas y voy a presionar el botón de captura para tomar entonces la referencia mi target entonces vamos a escuchar y ya hice la captura entonces simplemente le voy a dar un nombre a este target vamos a llamarle como el tema gozo para saber que ese es como la referencia que estoy capturando voy a buscar otro tema por aquí vamos a utilizar un tema un poco más pop y voy a reproducir y hacemos de nuevo una captura más ok vamos con ello terminada la captura entonces vamos a colocarle como nombre las iniciales del tema algo nuevo va a pasar y vamos a darle guardar ya tengo entonces dos referencias allí y vamos a explicar un poco entonces lo que tenemos acá ahora cada una de esas referencias si quisiera eliminarla simplemente tocaría la referencia y el botecito de basura y la voy quitando ok ya teniendo esto capturado entonces lo que hacemos es irnos a cargar nuestra otra herramienta en este caso utilizar ozon para masterizar una muestra que tengo también utilizando la captura que hice de esas dos fuentes de audio que utilice como referencia vamos con ello y ya salió acá entonces en mi dado donde normalmente suelen ser las masterizaciones que es waylab de steinberg entonces tengo aquí el audiolens a ver antes de irme a explicarles como el enlace con no uso les explico aquí por ejemplo la ruta en donde normalmente suelen quedar estos target la vas a encontrar si te vas te vas a ir a la carpeta de documentos en documentos vas a buscar entonces la carpeta de isotope ok en isotope vas a encontrarte con una opción una carpeta que se llama preference target sería esta de acá entonces aquí puedes ver como ya aparecen mis dos referencias las que capturado entonces de esa manera puedes de hecho compartir el archivito con otra persona a través de la red para intercambiar referencias que te gustan de algún tema o que alguien quiera una referencia tuya entonces se la puedes compartir ok en mac la ruta pues es distinta tendrás que consultar la documentación como tal si quieres cambiar el nombre alguna de estas referencias simplemente darle un doble clic allí podrías entonces modificar el nombre a la captura que hayas hecho como tal ahora si regresamos a waylab y aquí en waylab entonces tengo como muestra un jingle que hice para un negocio de otra ciudad algo muy básico el jingle es este escuchamos buscas prendas de excelente calidad y al mejor precio para vestir a tus niños ok pedacito nada más entonces lo que voy a hacer aquí es cargar mi ozom vamos a irnos aquí a los plugin de masterización ozom 10 y mira tan sencillo como es utilizar esta herramienta audio lens realmente te vas a sorprender de lo sencillo que es ya cargado entonces el uso lo que vas a hacer es un análisis del audio normal vas a reproducir el audio y vas a activar el asistente para que analice el audio y luego buscamos entonces las capturas que hicimos con audio lens para aplicarlas como precepts de inicio entonces vamos a reproducir y escuchamos buscas prendas de excelente calidad y al mejor precio para vestir a tus niños ya tenemos lista entonces la captura evidentemente corta el vídeo para no hacerte escuchar todo ese jingle vamos aquí a la sección de precepts entonces acá vemos el ajuste que ha hecho claramente lo uso pero podemos irnos acá mismo en el asistente a los target puedes ver que tenemos los típicos que la asigna pero si me voy aquí a esta pestaña donde puedo seleccionar mis propios target te vas a dar cuenta que aparecen los dos que elegí o que capturé utiliza audio de los lentes aquí están los nombres puedes ver a n v a p y gozo ok así que internamente ya hace la conexión audio lens con awesome y de esa forma entonces ya tengo acceso a los dos simplemente lo que hago es para cargar uno de estos precepts es tocarlo allí y él simplemente está construyendo la cadena de mastering que va a aplicarme a la cadena pues de precepts básicamente según lo que haya analizado el carácter sónico frecuencial dinámico de la pista de gozo en este caso para aplicarlo como efecto de masterización a mi jingles ok y vamos a escuchar un poco entonces con y sin el efecto para que escuchemos el antes y el después vamos con ello buscas prendas de excelente calidad y al mejor precio para vestir a tus niñas hustle fashion year es el sitio donde la vas a encontrar tenemos productos nacionales e importados de excelente calidad la última tendencia de la moda infantil contáctanos al 3014 y es evidente claramente el cambio que obtenemos utilizando en este caso la captura de mastering que aplique a mi tema gozo para aplicárselo a este jingles ahora si quisiera ajustar cosas hay flexibilidad simplemente toco aquí la sección donde puedo visualizar los distintos componentes entonces de la cadena en este caso del flujo de señal y tengo entonces un ecualizador podría entonces si que está muy alto esos realces podría recortar un poco o atenuar más o jugar con el estabilizador tamizar un poco los trascientes jugar con el impacto jugar con la amplitud en el campo estéreo con la dinámica en este caso la ecualización dinámica que está aplicando puedo ampliar un poco más el que como es dinámica podría configurar las envolventes de ataque liberación desplazamiento cambiar el algoritmo del maximizer por ejemplo y colocar un poco entonces de reverberación si quisiera o un espectral shaper o controlar las bajas frecuencias con el con este con este low and focus en fin tengo muchísimas opciones para seguir manipulando entonces en este caso el carácter que estoy aplicando a mi tema utilizando esta referencia ahora podría irme de nuevo acá y vamos a escucharlo ahorita con el del tema algo nuevo va a pasar hacemos de nuevo la selección del preset esperamos que él aplique y construye entonces la cadena de mastering a partir del ajuste que haya tomado de audio lens y vamos a escuchar antes y después buscas prendas de excelente calidad y al mejor precio para vestir a tus niñas es el sitio donde la vas a encontrar tenemos productos nacionales e importados de excelente calidad la última tendencia de la moda infantil y así de sencillo puedes lograr entonces capturar el carácter la dinámica todas esas características sónicas de tus temas favoritos no importa el género al que te dedicas y luego exportarlas a tus temas para que te acerques al sonido de tus artistas favoritos ok ahora no solamente funciona con no uso para la parte de masterización también funciona perfectamente con néctar durante el proceso de mezcla es decir puedes escoger el carácter de un bajo de un tema o de un sample y aplicárselo a tu bajo en tu tema y el proceso es el mismo al que apliqué utilizando uso pero vamos a mirarlo entonces ya estando aquí entonces en mi otro dado que es cubéis tengo cargado el neutron la versión más reciente la versión 4 y vamos a copiar entonces para no tardar mucho las mismas curvas que capturé de mi master voy a aplicárselas a experimentar sobre un loop el loop entonces es el siguiente lo que hacemos es de igual forma corremos el asistente de neutron vamos entonces a analizar el audio y a partir de allí entonces va a generar un precept y a partir de allí entonces hacemos la misma de su momento con awesome cargamos nuestra muestra nuestro target vamos con ello terminado el análisis entonces lo que hacemos aquí en neutron es tan sencillo como irnos de nuevo acá acá tenemos en este caso todos los perfiles que nos ofrece isotope y el final tenemos los nuestros y allí tenemos nuestros perfiles de auto lens voy a tocar entonces el de algo nuevo va a pasar y vamos a escuchar el loop con y sin el efecto vamos a probar el de gozo también lo cargamos vimos como la onda también obtiene su cambio y vamos a reproducir con y sin el efecto y claramente pues es bastante evidente el cambio que obtenemos entonces y estoy jugando de forma improvisada con esto así que si dedicas un poco de tiempo como te indico a capturar la esencia de algunas librerías baterías bien procesadas bajos bien procesadas guitarras hasta partes vocales este auto lens se va a complementar muy bien entonces con tu neutron o awesome inicialmente y vas a tener resultados increíbles me imagino yo que para la nueva versión que se viene de néctar también podrás capturar el carácter de interpretaciones vocales para imprimirlas claramente en tus voces y lograr niveles superiores entonces en los resultados audio lens de isotope una increíble herramienta que llegó para quedarse como te indico disponible gratuitamente a partir de hoy 9 de noviembre y por dos semanas más después de esta fecha claramente tendrá un costo habitual así que vete por ella ahora mismo enlace en la descripción y con esto yo cierro entonces esta revisión esperando realmente que la información aquí compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo fue y deseas reconocer nuestro trabajo y apoyarlo recibimos donativos a través de paypal no importa el monto siempre todos van a ser bienvenidos pero si no tienes hoy como hacerlo no te preocupes puedes hacerlo mañana pero hoy déjanos un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos